Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 18 minutos, 24 grados a esta hora en Montevideo. Vamos a retomar el tema de la emergencia sanitaria de la pandemia acá en nuestro país con los últimos datos que fueron reportados por el SINAE. Así es, vamos a repasar los datos que dio ayer el Sistema Nacional de Emergencias, que dio cuenta que fallecieron 5 personas por coronavirus y que hay 83 pacientes en centros de cuidados intensivos. Y también pese que ayer se empezaron a regir las nuevas indicaciones de testeo, se realizaron 32.043 análisis, de los cuales 11.714 resultaron positivos. Con esta cifra volvió a ascender hasta 86.528 el número de personas que están cursando la enfermedad en este momento en nuestro país. Y un tema importante, el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reconoció ayer en diálogo con Radio El Espectador que hay escasez de test de antígenos y que han solicitado a través del Ministerio de Economía realizar una compra a distintos proveedores para respaldar el aumento que habrá en la utilización de estas pruebas. Y por otra parte, el Ministerio aprobó modificaciones al decreto que autoriza el ingreso al país de ciudadanos uruguayos, extranjeros residentes y extranjeros. Y la nueva normativa indica que las personas que hayan cursado la enfermedad dentro de los últimos 10 a 90 días previos al embarque o arriba del país van a estar exonerados, exceptuados, de presentar el test negativo de PCR de hasta 72 horas antes del viaje que se les exige a todas las personas que llegan al país y de cumplir el aislamiento preventivo obligatorio que es de 7 días o de 14, si no se hacían un hisopado a los 7 días. Y en tal caso deberán acreditar haber cursado la enfermedad mediante un comprobante de resultado positivo del test PCR o de test de antígenos en ese plazo que mencionábamos, ¿no? De 10 a 90 días previos al embarque o al arribo al país, según indicó el Ministerio de Salud Pública. Seguimos en tema pandemia, Nico. Sí, porque el aumento de los contagios ha provocado también un aumento en las certificaciones médicas, tanto de las personas que se han contagiado con coronavirus como las que pasaron a cuarentena por ser contacto estrecho con algún caso positivo. Y en ese marco las autoridades se reunieron en los últimos días para analizar la situación y evitar que esto genere un cuello de botella en el Banco de Previsión Social. Por eso, para conversar sobre eso, nos acompaña el presidente de la institución, Alfredo Cabrera. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, ¿qué tanto han aumentado las certificaciones médicas a partir de lo que han sido la última evolución de los casos? A ver, los últimos números cerrados es diciembre. De noviembre a diciembre las certificaciones aumentaron un 38%. De ese 38% de noviembre a diciembre, COVID fue, entre directos e indirectos, un 20%. ¿Un 20%? Del 100% de diciembre. En diciembre, donde la situación no es la misma que tenemos en estos primeros días de enero, ¿no? Hubo una tendencia de crecimiento de las certificaciones médicas de un mes a otro, arrimándose a fin de año, y hubo un aumento de las certificaciones por COVID. Y antes de volver al COVID, ¿por qué aumentó el resto? ¿Qué otras causas hubo de noviembre a diciembre? Bueno, está bien la pregunta. ¿Puede haber algún tema interno de corrimiento, de proceso y de carga de certificaciones? ¿Puede haber un tema que sea mentiroso, entre comillas, en el aumento? Hay que abrirlo a eso, porque también hay que ver los días de certificación. En los hechos, el aumento se produce en certificaciones cortas. En los hechos, el mayor número de certificaciones son de menores de 10 días, que eso podría tener relación con COVID, con los tiempos de cuarentena, y no necesariamente con enfermedades de otra índole. Pero puede ser un número en el aumento de noviembre a diciembre, si bien puede marcar al comienzo una tendencia, que se va seguramente a reafirmar en enero, ¿puede haber algún dato interno de carga de certificaciones al cierre del año que nos pueda dar un crecimiento mayor? ¿No es habitual que en diciembre haya más certificaciones que en noviembre, por ejemplo? Estadísticamente otros años. Son más bajas que el diciembre anterior. No tengo acá de memoria la comparación con el noviembre anterior para ver si se dio esa consecuencia. En los hechos, diciembre fue un 5% más bajo que diciembre del 2020. O sea, hubieron menos certificaciones. Porque suena a diciembre es un mes, hay fiestas, hay reuniones, qué lindo para certificarse. La gente se enferma, bueno, vamos a probar. Demos por bueno que las certificaciones son correctas. No, pero es el tema del Uruguay igual ese también. De cualquier manera, sí tenemos una situación donde hoy tenemos más personas en seguro de enfermedad que en seguro de desempleo. Y se espera que... O sea, tenemos más enfermos que desocupados. Perdóname, digo, estamos cruzando las gráficas, ¿verdad? Desempleo tiene una tendencia constante a la baja. Y en esa tendencia a la baja, en este momento, enfermedad supera desempleo. Perdón porque capaz que me perdí. Lo que están cruzando es con los seguros de desempleo o con los desempleados. Bueno, que no es lo mismo, ¿no? A ver, nosotros cruzamos prestaciones que pagamos. Cuando yo hablo por el BPS, si no hago una aclaración, yo estoy diciendo lo que el BPS paga. O sea, cuántas prestaciones de seguro de desempleo paga, cuántas prestaciones de seguro de enfermedad paga. De seguro de enfermedad. Está claro... Que ahora son más que la de desempleo. Que el BPS no paga a todas las personas enfermas. O sea, puede haber personas enfermas y que no son usuarios BPS. De todas formas... Está claro que estamos hablando de trabajadores privados. No, no, está bien. ¿Ustedes esperan que en el caso de las certificaciones médicas o de los subsidios por enfermedad ahora, haya una baja, un descenso con los nuevos protocolos que se han establecido por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a las cuarentenas, en cuanto a los testeos y demás? ¿O eso todavía es muy pronto para adelantar? A ver, los cambios se anunciaron ayer, o sea que todavía no vamos a tener la posibilidad de ver la incidencia. Veníamos en una tendencia de aumento. Está claro que el verano trajo... El verano y el protocolo anterior traía necesariamente un aumento que yo creo que en lo que va del mes ya debe estar cercano a un 20% mayor que diciembre y donde además el porcentaje COVID es mayor que el porcentaje COVID de diciembre. O sea, seguramente los números hay que manejarlos con mucho cuidado. Nosotros por eso siempre trabajamos a mes vencidos con datos ciertos para no dar informaciones que no puedan ser exactamente la realidad. Pero ese porcentaje de 20% COVID de diciembre hoy se debe estar aproximando al 50%. Los casos que hoy estamos certificando son COVID. Ahora, COVID es COVID, es aislamiento, es directo, es indirecto. Tenemos varios códigos por los cuales entramos a certificar COVID. Entonces, con este cambio de protocolo hay un caso que es aislamiento. Persona que estuvo en la pedrera, fue al baile, estuvo... Digresión. Generalmente ahora estamos certificando a personas más jóvenes. El porcentaje de mayores es muy inferior en relación a los otros grupos etarios. Estamos de 20 a 29, es donde tenemos, por lo menos en diciembre, siempre manejo los números que ya conozco, el mayor porcentaje. Entonces, si vamos a... Si hay un... Con los nuevos protocolos tenemos un sector, una situación donde no se va a aislar, ni se va a testear, naturalmente eso no me va a llegar. Al banco esa certificación no le va a llegar. Entonces, sí, podría caer por ahí el número, sí. Sería una consecuencia lógica si esto sucede así. No, dale. No, no, dale, dale. Está claro que el cuello de botella se da en las prestadoras de salud, que están saturadas y que toda la primera parte donde la gente llama y los testeos y las cuarentenas y demás está saturado. Y bueno, estas políticas del Ministerio también tienden a bajar eso. Pero, ¿cuál podría ser la solución? El Ministro Mieres dice que está junto al Ministerio de Salud Pública intentando buscar una salida para apresurar esas certificaciones que necesitan los trabajadores que están en cuarentena. ¿Cuáles podrían ser las salidas? ¿La retroactividad podría ser una posibilidad? A ver, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, se están analizando diversas opciones. Estas medidas que toma ahora Salud Pública van en esa línea, bueno, y en la línea de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, de optimizar la utilización de los test. Las líneas, esto es una relación triangular, está el trabajador, la empresa y el Estado que certifica. O sea, somos tres partes en una conversación. Tú te enfermás o tenés síntomas, llamás al prestador, el prestador en algún momento te devuelve una llamada, en función de la consulta te manda a hacer un test, el test después tiene un resultado y ahí están pasando los días. Y cuando el prestador finalmente certifica, automáticamente nosotros recibimos la certificación y automáticamente le comunicamos a la empresa que recibimos la certificación del trabajador fulano para que la empresa nos indique el último día trabajado. Ese es el mecanismo habitual de este asunto. Entonces, con el último día trabajado, nosotros definimos a partir de ahí el subsidio. Desde el último día trabajado, según la certificación médica, en adelante tenemos el subsidio. Ese tiempo, ese procedimiento en T13 es lo que hoy no está funcionando con la rapidez que requiere. ¿Cuáles son las soluciones? Las que estamos mirando sin tratar de desarmar los procesos más allá de la cuenta. Una podría ser ampliar el rango de certificaciones que algunos otros médicos que hoy no certifican pudieran certificar. Podría ser una opción. O buscar alguna manera de validar el test como una certificación provisoria de cara a la posibilidad que después se refrende con la certificación. Eso sería para agilizar todo el trabajo que se hace en la previa por parte de los prestadores de salud y con la información que se llega al BPS. O sea, esa cuestión de las certificaciones que usted menciona estaría directamente vinculada a la tarea que realizan los prestadores de salud que es la que se está viendo ahora mayormente afectada y saturada directamente o mayormente exigida por el aumento sostenido de los casos y de los test. Claro, la necesidad que un médico te tenga que justamente dar la certificación. Está bien, a ver, hoy hace un minuto de atrás bromeábamos con las certificaciones de diciembre. Certificación es un tema muy delicado, históricamente es un tema delicado y en los hechos algún día seguramente hablaremos de la disfunción de certificaciones, las modificaciones, la historia clínica laboral online, el control que va a tener el BPS, que esperamos mejorar notoriamente en el correr de este año esa situación. Entonces, lo que funciona hay que tratar de moverlo con mucha lentitud para ser mejores y no ser peores. Nosotros tenemos temas internos de tecnología, es decir, bueno, podemos correr dos procesos a la vez, un proceso de certificación provisoria, un proceso de certificación definitiva. Eso es lo que estamos estudiando y analizando. Creemos que vamos a llegar a algunas formas que si estas medidas del Ministerio recién tomadas no aliviaran, bueno, podríamos complementar. Por ejemplo, la posibilidad, que decía yo recién, o que ampliáramos el rango de quienes pudieran certificar o que tomáramos, no un acto médico, sino el test en un punto de partida. ¿Y en ese caso cómo le llega a usted? ¿El usuario mismo lo tiene que mandar al BPS? No, el usuario nunca... A ver, cualquier test... Capaz la empresa privada que te hace el PCR. Cualquier test de COVID lo conoce el Ministerio de Salud Pública. ¿Los de antígenos también? Sí, según entiendo, sí. Todos llegan al Ministerio de Salud Pública. Por eso la aplicación coronavirus tiene la información... O sea, a través del Ministerio de Salud Pública. Puede ser por la aplicación. A ver, estamos mirando desde el punto de vista tecnológico las posibilidades de que nosotros ya tuviéramos acceder de manera más rápida. Pero en una etapa de análisis no queremos lograr el efecto contrario, que después nosotros nos demoremos en pagar una certificación que ya contamos con ella. La propuesta del director en representación de los trabajadores de que sean las empresas las que informan directamente no corre. A ver, en su momento yo había manejado la posibilidad como se hizo en plena pandemia con los mayores de 65 años. Que era, bueno, mire, acredito una condición objetiva. Esta persona tiene mayores de 65 años. No es el grupo más relevante en este momento. El grupo relevante es otro. Y estamos en un momento particular. Yo les decía que nosotros les pedimos, mandamos automática a la empresa para que nos diga cuándo es el último día de trabajado. Bueno, vamos en enero. Hay empresas que hoy capaz que no tienen la administración abierta. Educación privada. No hay nadie en los colegios. Generalmente en esta época. Entonces, digo, tenemos un número bastante alto de falta de respuestas de empresas a cuál fue el último día de trabajado. Entonces, no, por el lado de la empresa no lo estamos manejando. Estamos manejando, seguir manejándonos con el criterio objetivo de un acto médico o de un test. ¿Y eso cómo se podría habilitar? Desde el punto de vista legal, hoy en día están las garantías. ¿Se puede hacer o tendría que haber alguna ordenanza? A priori creo que dentro de las potestades dentro de las potestades del Ministerio de Salud Pública en una emergencia sanitaria que todavía está vigente, el marco jurídico creo que nos permitiría manejarnos en un nivel por debajo de la ley. O de decreto, resoluciones del Poder Ejecutivo. Tendrían que ir medio rápido porque el tema está... Bueno, pero lo que pasa es, Leonardo, lo que te decía. ¿Cuánta gente le va a sacar ahora el sistema al cambio de protocolo del Ministerio de Salud Pública? Yo creo que va a ser bastante relevante. O por lo menos tengo esperanza de que eso sea relevante porque, un poco lo que hablábamos antes de empezar, las vacaciones, yo tengo un hijo que estuvo en la pedrera, que tenía cinco más, que algunos fueron sintomáticos, que otros que no. A ver, ese es el mundo en el que estamos trabajando. Además con personas que están realmente de vacaciones. También se junta un segundo mundo, que no es un problema del BPS, pero sí a nivel de empresa, que es la comunicación del trabajador que se fue de vacaciones, que en el medio se certificó, que corta la licencia, o que pasa a ser licencia médica. Excede, me meto en un mundo que no... Para nosotros, banco, no es un problema nuevo. Esa certificación le llega al BPS también. Sí, pero para nosotros, en definitiva, la persona está certificada o no está certificada. Claro, no importa en qué contexto sea... El resto es una conversación entre las otras dos partes del triángulo que yo decía de cómo solucionar. Ahora que es un problema hoy, digamos. Mucha gente está con ese problema, justamente. Sí, sí, sí. De negociar su licencia cuando la pasó... Puso sobre la mesa un tema que nunca se discute. En definitiva, si uno se va de licencia y está dos días que está con gripe, uno no se certifica. Claro. Antes no pasaba. Antes la pandemia no pasaba. ¿Cómo pasaste la licencia? Bien, estuve dos días horrible porque estuve en cama. Pero ahora tenés que estar... Legalmente la persona se puede certificar y entonces cortar la licencia. Y es que... Es lo que está pasando... Lo va a hacer porque la persona le va a dar un test y, por supuesto, va a llegar la certificación. O sea, la persona va a hacer un test, le va a dar positivo, el prestador de salud lo va a certificar y a mí me va a llegar la certificación. No, no, estés en cuarentena y la licencia se los pierde en cuarentena. Pero esa persona le va a decir a su empleador, le va a decir, che, ¿cómo hacemos con los cinco días que me quedan? Me los tomo al último día después que me dé la alta médica por cuarentena. Ahí ustedes no ingresan, es una negociación directa. No, es un tema... Lo pasamos para carnaval, o sea, es un tema que no van a aparecer. No, lo he preguntado porque quizás ahora muchos estén desayunando que en otras situaciones que no sean por COVID... Pudieron haberlo hecho. Claro, o lo podrían hacer a partir de ahora, ¿no? Te enfermaste al tercer día que saliste de licencia, llamaste al médico... Y vas a ganar menos esos días. ¿Vas a ganar menos esos días? No es que no vas a ganar nada, vas a ganar un poquito menos, ¿no? No, vas a ganar menos porque va a cambiar de un jornal de licencia a un jornal... Claro, sí. La alta a ver si un día de licencia. Ganás de licencia que de la otra forma no pasaría sin carnaval. No, es perder los días de licencia. A los abogados nos encanta la solución en el laboratorio, pero yo creo que las cosas funcionan con sentido común. La gente no lo hace cuando tiene un problema de un día a dos días. A ver, si tú comenzás la licencia y te aparece apendicito y tenés que esperar de estar diez días, seguramente vas a llamar a tu... Y tú decís, mirá, si no sabes lo que me pasó, me acabo de operar, bueno, vamos de vuelta. Acá otro tema que se está analizando es que pasa con las personas asintomáticas que no se van ahora a hisopar de manera obligatoria y tampoco tienen la obligación de hacer cuarentena, pero por una cuestión de criterio o por una cuestión de conciencia o porque de verdad considera que estuvo muy cerca de una persona contagiada, dice, no, yo me tengo que cuarentenar igual porque estuve muy pegado, no tengo síntomas, pero estuve muy pegado. No me puedo hisopar porque está colapsado el sistema de hisopados, no se indica ahora obligatoriamente, entonces, ¿qué hago? Es una negociación con la empresa directa para la que trabaja a ver si se cuarentena o no porque eso no le va a llegar al BPS. No, para nada. La empresa puede compartir o no el criterio del trabajador y puede decirle, mire, venga a trabajar. Y ahí puede generar un poco de contagio también, aunque ahora se está señalando por parte de expertos que si se aplican las medidas no farmacológicas correctamente, se espera que gente vacunada, la carga viral, si está contagiada, sea mucho menor y no contagie, ¿no? Pero eso es un tema ajeno completamente a lo que pese ahora en esta discusión que se está dando, Para, a ver, resumiendo, nosotros estamos actuando con normalidad, los procesos que estamos corriendo son los normales, se ha planteado un problema pre-certificación que es cómo accede el banco a la certificación y la demora en el primer nivel de salud. Fuera de eso, nosotros tenemos normalidad interna en la actuación. Bien, cortito al final. Sí, breve, sobre otro tema. Sobre todo el sector turístico y otro tipo de servicios están viendo una movilidad, una falta en su plantel de trabajadores. ¿Eso puede llevar a una creciente de la informalidad en lo que se puede llamar como changa, bueno, me quedé sin trabajadores, venite cuatro días, trabajate, pago en negro? ¿Están viendo que se puede dar esa situación? Nosotros hicimos, como todos los años, una actuación de verano. No tengo los números a hoy. En la primera semana encontramos niveles, sobre todo en la actuación de la costa, ¿verdad? Los niveles más altos de informalidad los encontramos en la costa de oro. niveles bajos en Maldonado y Rocha. Donde encontramos mayor porcentaje de, o sea, trabajadores en negro o empresas no registradas, que es básicamente lo que estamos controlando, o sea, el gran problema, ¿no? si la persona está, tiene la gente, bien, que siga, o sea, pero en aquellos casos que la empresa directamente no existe o que los trabajadores están en negro, contamos por... Realmente no traje el número porque no tengo cerrado la primera quincena. En la primera semana de actuación, que es un número a mitad de camino que tenía, los porcentajes fueron bien razonables, ya le digo, Maldonado y Rocha costa de oro me llamó la atención con números bastante más altos. ¿Hay una explicación? No, yo supongo que sea en emprendimiento... Sinceramente, no, 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 lo que diga puede ser olfato, pero supongo que emprendimientos muy chiquitos de personas que, bueno, empezó el verano y voy a vender algo y lo pongo en el garage a la carrera porque... No, me llamó la atención porque, o sea, siendo la misma costa, este, hay una diferencia. Hay diferencia. Supongo que tal vez los comercios de Maldonado y de Rocha sean más habituales. Capaz son comercios que siempre han estado ahí y que este porcentaje de otro departamento sean eso, comercios nuevos, gente que intentó una aventura en esta temporada. Alfredo Cabrera, presidente del EPS, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Actualizamos amigos.